Antes de empezar, y por si hay algún despistado, si queréis saber de dónde sale esta historia descartada del primer Jak and Daxter, os recomiendo ver el vídeo de la etiqueta de la esquina, el de las curiosidades. Ahí os explico de dónde sale este documento confidencial de Naughty Dog, que es una biblia de diseño y muchas otras cosas que os interesan seguro si os mola esta saga. Y sin más dilación, os voy a narrar la historia original descartada del primer Jak and Daxter. Mientras Jak exploraba unas ruinas de la costa de su pueblo, causa un terrible accidente, transformando a su amigo, Daxter, en un roedor naranja parecido a una comadreja, y activando unos cambios en sí mismo que no son visibles todavía. Cuando vuelve a su casa, su mentor, el sabio maestro de la aldea, dice que la única manera de ayudar a su amigo es ir muy lejos al norte, buscando a otro sabio llamado Finn. Sí, el nombre original de Gol era Finn. Solamente este sabio corre el riesgo de trabajar con el peligroso material que ha causado su transformación, el eco oscuro. Comienza así una horrorosa aventura hacia el norte con la ayuda de su mentor y los conocimientos de mecánica de su hija. Durante el camino aprenden sobre una antigua raza llamada los precursor, y terminan descubriendo un robot precursor totalmente intacto, enterrado muy profundo bajo tierra. La hija de su mentor también descubre que la fuente de su mítico poder es el eco luminoso, que también podría ser la única manera de revertir la transformación de eco oscuro de Daxter. Finalmente destapan el plan del corrupto sabio Finn y su malvada hermana. Han secuestrado a los otros 4 sabios, incluido a Samos, forzándolos a modificar un robot precursor para ser capaz de desenterrar y liberar grandes reservas de eco oscuro, lo que corrompería el mundo para siempre. En un intento por detener su malvado plan, nuestros héroes pelean hasta llegar al laboratorio de Finn, pero llegan tarde, justo cuando el robot malvado es activado. En el proceso atrapan a Jack, y cuando todo parecía perdido, la hija de su mentor rompe el techo del laboratorio usando el robot precursor que habían descubierto antes, pero al hacerlo agota la poca energía que le quedaba. Ahora, convertida en una sabia de las ciencias del eco luminoso, quiera rápidamente se da cuenta de que puede extraer más desapreciada energía del cuerpo de Jack, infundida en él durante el accidente en las ruinas. Una vez que extrae el eco luminoso y con el permiso de Daxter, carga al robot y después, sin fuerzas por la extracción, les manda tras Finn. Daxter se une a la persecución final, aunque al usar lo último eco luminoso para recargar al robot y detener a Finn, hayan eliminado cualquier opción de que recupere su antiguo cuerpo. En una dramática batalla robot contra robot, Jack y Daxter derrotan a Finn y su hermana, deteniendo la liberación de Eko Oscuro y salvando el mundo. Como habéis visto, a grandes trazos la historia es más o menos la misma, quitando lo de que Gold se llamaba Finn y tal, pero los recortes de contenido fueron… muy tochos. Naughty Dog, sé que me estás viendo, e imagino que era por las limitaciones de la época y que quedaban cuatro años para el lanzamiento de South of the Colossus, pero ¿cómo nos arrebatasteis una pelea sobre mechas gigantes precursor? O sea, Jack and Daxter hubiese sido Instagotty, y eso que de aquellas no existían los Game Awards, pero ¿os imagináis una pelea epiquísima para el final del juego con el concept del robot precursor del vídeo anterior, el de las alas, contra un robot precursor normal tipo mosquito? Es que ni en mis sueños más húmedos como fan de la saga se me hubiese imaginado una maravilla así, y nos la arrebatasteis. Y no solamente eso, es que además perdimos la oportunidad de ver a Kiera como una sabia del eco, que eso sí me se menciona al final del juego. Y es que es más, como una sabia del eco luminoso, que servía para alimentar los corazones de energía de los robots precursor. El eco luminoso hubiese pasado de ser simplemente una bola amorfa blanca que aparece al final del juego porque toca derrotar a los malos de alguna manera, a tener mucha más importancia en la historia y a estar mucho mejor explicado. Y todo eso sin que Daxter tenga que elegir entre salvar al mundo o volver a ser humano. Es que era un win-win. Eso sí, lo de que quiera sacarse el eco luminoso del cuerpo de Jack porque se le metió dentro cuando Daxter se convirtió en precursor es un poco extraño. Aunque supongo que simplemente es una manera diferente de mostrar como Jack es capaz de canalizar el eco. Además de que crea un paralelismo bastante chulo entre ambos héroes, llenando a uno de eco oscuro nada más empezar y al otro de eco luminoso. Pero supongo que al final lo guardarían para algo más espectacular, como es el final del juego o Jack 3. Supongo que nunca lo sabremos. ¿Y vosotros qué me decís? ¿Qué historia os gusta más? ¿La que obtuvimos finalmente en el juego o esta descartada con peleas de robots gigantes? ¿Os hubiese gustado ver el eco luminoso desde el principio y con este nuevo enfoque? ¿O os mola que fuese el último recurso para derrotar al robot de Gol y Maya? ¿Y qué me decís de quiera? ¿No os da pena que no terminase siendo una sabia del eco y que en los siguientes juegos de Jack and Daxter, con la prácticamente desaparición de los tipos de eco y los sabios ya no se vuelva a tocar el tema? Y hablando de Jack 2, creo que en el siguiente vídeo tocará analizar su guía de diseño, así que ya os podéis ir suscribiendo para no perderoslo. O mejor, seguidme por Twitter, o a no ser que queráis perder vuestros huevos precursor. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!